Hola, buenas noches. Hoy día estamos reporteando la última cuenta pública del alcalde Daniel Morales. ¿Qué mensaje le deja a los niños de la escuela de los maitenes? Sí, yo le quiero mandar un saludo gigante a tu escuelita. Primero que todo, felicitarlos porque se está en el aniversario, ¿no? ¿Cuántos años van a cumplir? No sé. No me acuerdo. Bueno, pero feliz cumpleaños a ustedes y queremos invitarlos al congreso, cuando ustedes quieran, pueden ir al congreso y también que me inviten a ustedes a la escuela. Me dicen aquí por interno que cumple 72 años, así que feliz cumpleaños a ti. ¿Y tú cuántos años tienes? 11. Tiene 11, imagínate, la escuela tiene 72. Tiene 7 veces más años de los que tú tienes, casi 7 veces. Así que felicitaciones a todos los niños de la escuela y decirles que se informen también de lo que pasa en el mundo de la política, porque también afecta los derechos de los niños y de las niñas. El derecho a la educación, a tener un medio ambiente libre y sano. Eso es importante que ustedes también estén al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su propuesta hacia los niños? Mira, primero tenemos que ver lo que está pasando en el municipio respecto a la niñez, a las niñas, los niños y los jóvenes. Tenemos que robustecer la oficina de la niñez y además también tenemos que vincularla trabajando con las escuelas de nuestra comuna. En segundo lugar, tenemos que preocuparnos por la infraestructura de la escuela. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura. Tenemos que mejorar también el tema del deporte, que es muy importante. Y además también incorporar la salud mental como un elemento fundamental para los niños y las niñas de nuestra comuna. Además, como el deporte y la cultura, que son fundamentales para poder pensar en un futuro. ¿Y para la escuela de los maitenes? Bueno, lo que tenemos que hacer en la escuela de los maitenes es el sombreadero, que es algo muy importante, y mejorar la infraestructura en general, arboledas, etc. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. 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 ¿Su mensaje hacia los niños de la escuela de los maitenes? Bueno, yo soy la diputada Camila Flores, yo soy diputada de acá de Limache y de otras 25 comunas de la región de Valparaíso. Son muchas, muchas comunas. Soy mamá de una guaguita que tiene un año y medio, que se llama Camila Victoria. Ella es mi hija, es mi fascinación. Y la verdad es que mandarles un mensaje a todos los alumnos de la escuela de los maitenes y también a sus papás. Ustedes próximamente van a estar de aniversario, van a estar cumpliendo 72 años. Y la verdad es que hay un anhelo de la escuela de los maitenes y sobre todo de su comunidad, de que ojalá ustedes puedan el día de mañana tener educación media. Hoy día la escuela básica de los maitenes tiene hasta octavo básico. Entonces, lo que a nosotros algunos nos gustaría impulsar es que ustedes puedan tener hasta cuarto medio. Cosa que no tengan que después salir a otro liceo y dejar su escuela donde ustedes se han educado por muchos años. Y ese es un tema que a mí me gustaría poderle plantear, ojalá a la directora, a los profesores, pero también a ustedes como alumnos. Yo creo que es algo que tenemos que hacer entre todos. Para iniciar este importante acto, les quiero por favor invitar a los profesores de pie para impulsar nuestro título nacional. Muchísimas gracias. ¿A la Escuela de los Maitenes? Bueno, ¿cumple 72 o 70 y...? 72. 72 años. Bueno, saludarlos con mucho cariño, soy concejal Alexi Agumá. Me toca la Comisión de Educación en estos tres años y medio, que me toca ser concejal. Y espero que sigamos trabajando juntos. Yo estoy siempre disponible a lo que puedan necesitar, que cumplan muchos más. Saludos ahí, yo conozco a algunas asistentes, algunos profesores ahí también, una exalumna también ahí. Así que les mando un abrazo, que los pasen muy bien en su día y Dios mediante, ahí vamos a estar para celebrar sus 72. Muchas gracias. ...2017. Contra el equipo hemos desarrollado distintas iniciativas de carácter innovador. Muestra de cómo la innovación puede estar en servicio de la seguridad. ¿Qué está Baitén? ¿Qué está Baitén? ¿Qué está Baitén? ¿Qué está Baitén? ¿A una con cámara? ¿Sí o no? Gracias. ¿Y qué objetivos tiene hacia Limachi y a las escuelas? Bueno, primero que todo, las escuelas para mí tienen un valor muy grande, porque yo estudié en la misma escuela que tú. Entonces, para mí, ver cómo las escuelas han avanzado, porque cuando yo estudié no era como son ahora. Ha crecido mucho la escuela de los Maitenes. Y eso hay que mantenerlo. Junto con eso, tenemos que ver cómo nosotros complementamos para que el día de mañana tú puedas llegar a la universidad. Y todo ese trabajo, es trabajo que el municipio tiene que hacer. Como lo ha hecho con el bus nocturno, como lo ha hecho con el pre-universitario, pero ahora tenemos que ver cómo le ayudamos a ustedes. Por ejemplo, a que el día de mañana tengamos limachinos bilingües, que pueden hablar inglés y español, porque va a ser una herramienta importantísima para su vida. Yo quiero aprender mucho inglés, porque me gusta. A ver, súper. Yo fui a Estados Unidos, estuve en Italia y estuve en Francia, y lo único que tú hablas es inglés. Así que ojalá el día de mañana tú puedas tener las clases que yo no tuve. Mi inglés no es muy bueno. Pero si tú estudias ahora, estoy seguro que te va a ir súper bien. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Me dijeron que tú eras la embajadora. Y fui la niña de la embajadora de la Teletón el año pasado. ¿Y cómo te sentiste cuando estuviste en la Teletón? O sea, es que... ¿me dejas explicar en la experiencia? Sí. Sí, sí. Pues esto, lo que pasa es que estaba con los tíos de la Teletón, y con una tipo de convivencia, y de nada me preguntaron si quería ser la embajadora, y empecé a decirle a mis papás que dejaran que sí, porque yo sí quería, y estaba emocionada. Uy, qué emoción. Sí, un poco nerviosa los primeros días de embajadora, pero después me empecé a acostumbrar. Y cuando supiste que ibas a ir, ¿qué sentiste? Nervio. Y cuando fui a la sesión de fotos, que ahí todavía no le podía decir a nadie que era la embajadora, estaba súper, súper nerviosa. Uy, ya me imagino. Me imagino. Muchas gracias por dejar que te entrevistemos, y muchas gracias. Problemas, chao. Chao. ¿Cómo están? Bien. Escuela de los Maitenes, pero estamos hablando ahí al director que está por allá. ¿Qué mensaje le deja la escuela de los Maitenes para el aniversario? Yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que sigan trabajando y nunca pierdan su esencia. La escuela de los Maitenes es una escuela con mucha identidad, y tiene que cuidar esa identidad, de manera que la gente que esté ahí siga manteniendo ese concepto de los que vienen, los Maitenes, la Paloma, la Avenida Isma, Callejón Cabrera. Eso los hace diferentes, eso los hace especiales. Así que, un saludo a todas las escuelas de los Maitenes, sé que viene pronto el aniversario, así que mantengan ese concepto y esa idea. Ok, lo espera el sexto básico. ¿Ah? Lo espera el sexto básico. Vamos a ir al sexto básico entonces, ya pues, yo voy a ir pa' ya, no hay problema. Ya, ya, ya. Súper. Chao. Gracias a todos ustedes. Gracias. No, 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 pero para algo, por ejemplo, así que, yo sé que está bonito el bus.